Uno decía, pero qué raro que a los sacerdotes o a los curas en ese tiempo los llamaban cariciris y en las mañanas daban la misa y en la noche salían a extraer la grasa. Entonces tú cuando haces un viaje, un recorrido largo de la zona sur hasta el alto o la ceja, entonces en ese trayecto muchos se dormían, entonces ahí es donde lo extraían también a la persona y quedaban enfermas. Desde aquí mismo es, hasta yo puedo ser ahora. Pues también existe en nuestra ciudad, puede ser varón o mujer. Más propiamente podríamos llamarlo similar a los agustinos que visten el hábito negro, ¿no? Entonces una capucha incluida que solamente se le veía el rostro con una cara media pálida, la media blanquecina. Mayor parte era con su campanita y el espejo. La campanita sonando. Me parece que con eso a la gente hace dos mil. El cariciris es demonio, no es gente, pues. Solo escuché a hablar de ellas y nunca me tocó ser parte de alguna investigación de ese tipo. Tienes mareo, o sea, haces baño, pero ya no normal, haces con sangrecita y meloso. ¿Alguna vez cuando yo llegué a la gente hace dos mil. ¿Alguna vez cuando yo llegué a la gente hace dos mil. En la parte clínica me tocó ver a un señor que decía ser víctima, este es igual, lo podemos decir así, pero científicamente se pudo comprobar que era otra patología. Por eso el yatiri no más siempre puede curar, no, el sabio no más siempre puede curar, no puede curar, nadie se. ¿Está bien? Bien. Ya, mira. Ya, mira. Ya. Después, en un bañador, lo echas, ahí lo pones esto, y uno lo vas a levantar. Todas estas medicinas se quema, en un fogoncito se quema y una vez quemado se muele como café y se hace tomar y empieza a calmarlo. Copal, rojo, aquí ves, esto tiene calaverita, esto se llama ojo, incencio, copal, guairuru, tiene conchita, y ya está. Así es. Así es. Así es. Ahora ya hay medicina, ahora ya hubo tantos caricatis que hay, ya hay remedio en la farmacia mismo, en la farmacia ya hay. Yo puedo ir a la farmacia y preguntar. Le dices lo que me pasa, sí, te va a dar. Ahora en aquí en también Villa Victoria preparadito mismo en botella, 180 de este tamaño. Va a estar llamando ese espíritu de esa persona que está mal, va a llamar, va a llamar, entonces, ese momento ellos están peleándose, pues, con ondas, con su onda y el diablo también con su hacha. Entonces, al diablo lo va a voltear, así le va a derrocar, entonces su espíritu lo va a soltar, porque lo tiene el diablo, y al diablo ya muerto, el apo ya le ha ganado. Entonces, es como una palomita le va a venir. Ese reto origen va a recuperar a esa persona. La vida es un lindo. ¡Ah, no! No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No. No, no. No. Eso cuesta, pues no puedes conseguir. El óleo de los enfermos, el crisma, el óleo de los catecúmenos, se decía de que de esta grasa se hacía esos aceites. Pero si una vez que está vendido, de cualquier manera se va a morir siempre esa persona, porque ya está hecho de plata, ya está en nuestra mano. El Jalisiri ataca y se lleva un alma, sacando la grasa o sacando la sangre. Porque se dice que en el contexto andino, en la grasa o en la sangre, está el alma de las personas o el alma de los animales. El recelo al extraño, al extranjero. Y por eso se decía que el Jalisiri estaba vinculado principalmente con los curas, con los monjes o con los soldados, que no eran del lugar como tal. Entonces, ¿qué es lo que pretendían estos extranjeros? Era llevarse el alma de la persona. y las palo de la persona. Y para los otros overt que recibe harus dar las cosas y muchas veces. Gracias por ver el video.